Gracias por regalarme Gracias por dedicarme grandes sonrisas Haces que mi dolor detenga sus prisas Dame hoy tu mano y avivemos juntos la esperanza Dame hoy tu mano, hay una batalla por vencer Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado ahora más que nunca me hace tanta falta Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado ahora más que nunca me hace tanta, tanta falta Gracias por conectarme a tu optimismo Nada sería igual sin ti, ni yo al mismo Dame hoy tu mano y avivemos juntos la esperanza Dame hoy tu mano, hay una batalla por vencer Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado ahora más que nunca me hace tanta falta Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado ahora más que nunca me hace tanta, tanta falta Gracias por darme la vida, por darme la fuerza y nunca dejarme caer Y gracias, 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 gracias Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado ahora más que nunca me hace tanta falta Necesito tus abrazos, necesito tus palabras Todo aquello que me has dado ahora más que nunca me hace tanta falta falta ¡Gracias! Gracias.